Ya estamos viendo cómo hay un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, pero más que un acuerdo de investidura, es un acuerdo para la voladura del Estado de Derecho en nuestro país. Un día más, los ciudadanos españoles vemos cómo nos hacen humillarnos ante jugados de la justicia por el mero interés espurio de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder. Además, ayer vimos cómo la Comisión Europea reaccionaba con una carta del comisario liberal de justicia, Didier Rinders, preguntando hacia dónde va este gobierno, hacia dónde va este pacto de investidura con una amnistía a fugados de la justicia y una respuesta completamente fuera de lugar por parte del ministro Bolaños. Este gobierno está en choque con la oposición democrática, este gobierno está en choque con el poder judicial y este gobierno ha vuelto a entrar en choque ahora con la Comisión Europea. Estamos viviendo lo que vivió Polonia hace unos años y ya sabemos todos dónde acabó ese caso de Polonia y su constante gradación de la separación de poderes y el Estado de Derecho.